El último de los Metroids La galaxia está en paz ¿Quién diría que una frase tan simple se volvería un elemento tan memorable dentro de una franquicia? Saludos gente y bienvenidos una vez más a otra edición especial de El Ropero Mágico de Doosman En este caso, y como ya lo habrán visto en la miniatura, voy a dedicar este video a ir mostrando los elementos pertenecientes a mi colección basada en la franquicia de Metroid Como sabrán, en estas últimas fechas y tras el lanzamiento del juego más reciente de Metroid Esta franquicia ha vuelto a estar en boca de todos En algunos casos para bien, en otros quizá no para tanto Pero aprovechando justamente la ocasión, decidí irles mostrando y contándoles un poco de las historias que hubieron tras las adquisiciones de esta franquicia En mi caso, así que sin más que perder, voy a irles mostrando, comenzando en orden, con lo que sería la trilogía original Empezando en este caso por el cartucho de NES del Metroid Como se podrán dar cuenta, este cartucho está en un estado impecable Ahora, este no fue mi primer Metroid per se Ya que la primera experiencia que tuve con este juego fue justamente con el de Super Nintendo Y tras haber jugado el de Super Nintendo y haber quedado maravillado con lo que era la franquicia Decidí ir probando e ir conociendo los otros juegos En una ocasión me había topado este juego en la feria, sumamente barato Digamos a unos 2 dólares más o menos Y lo terminé comprando Pero en un principio como que me terminé decepcionando Al no ser lo que yo esperaba O sea, la verdad no sé que era lo que esperaba Al jugar una versión en 8 bits del juego de Metroid Y lo terminé cambiando en su momento Algo que después hizo que me arrepintiera Y al tiempo, al bastante tiempo Terminé consiguiendo otra copia Terminé consiguiendo otra copia La cual después Con esa otra copia que compré Ocurrió algo bastante gracioso Nosotros cuando éramos jóvenes Había un puesto de feria De un señor que nosotros lo llamábamos el Papo Que ese sujeto siempre traía juegos Y 2x3 aparecía con varias rarezas No por nada este tipo tuvo dos veces el Metroid NES Y la segunda vez yo no había podido comprarlo No tenía el dinero en su momento Y le había pedido a mi amigo Toadman Que me lo comprara por mi hijo Y después le alcanzaba el dinero La cosa es que mi amigo Toadman lo compró Pero después no me lo quiso dar Y me lo quería revender Revender prácticamente a más del doble De lo que salía Yo de mala gana Se lo terminé De terminé dando primero que nada Lo que valía Después le decía que le alcanzaba el resto después Pero Me había quedado sumamente molesto por eso Al punto de que Al tiempo Mi amigo tuvo problemas con la novia Y al ver que yo igual Le di apoyo emocional Y todo eso Se dio cuenta que Se había comportado como un cretino conmigo Y me lo terminó Me lo terminó regalando Me devolvió el dinero que Que yo le había pagado Un juego que Además de ser un buen juego Tiene como una historia En base a una reconciliación Con un amigo mío Que por eso también tiene Cierto valor emocional Después continuando Tenemos el Metroid 2 The Return of Samus Un juego también muy peculiar Porque La primera vez que escuché De este juego Nunca había visto Ninguna imagen del mismo Sino que Lo había leído En las revistas Club Nintendo Y Se me hacía un juego Bastante difícil De conseguir Aquí en Uruguay Hasta que Nuevamente Mi amigo Toadman Lo consiguió Así nomás Para después enterarme Que aquí en Uruguay Llegaba a alcanzar Precios bastante disparatados Lo jugué mucho En su cartucho prestado Y digamos que Hace relativamente Dos Dos años O tres años Consiguí este Cartucho para mí Y me terminó saliendo Más o menos Unos 30 dólares Algo un poco caro Para un juego de Game Boy Pero Sabiendo el título que era Y en el estado que está Como pueden apreciar Terminé pagando El precio que me habían ofrecido Un muy buen juego Que también se volvió Uno de mis favoritos En la Game Boy Color Y ahora sí Continuando con el juego Que lo inició todo El Super Metroid De Super Nintendo Que Este no es el cartucho original Que yo había jugado En su momento Sino que Cuando lo probé Por primera vez Me lo había Lo había prestado Lo habíamos terminado Comprando a medias Con un amigo Y Al tiempo Yo me terminé peleando Con ese amigo Pero Una cosa que Siempre discutíamos Era Quien se iba a quedar Con los juegos Había un montón De juegos Que habíamos comprado A medias Y Yo me quería quedar Nada más que con los 3 Donkey Kong Y con este juego Al final Este amigo Este ex amigo Me pasó atomizando Todos los días Golpeando la puerta De mi casa Haciendo enojar A mi madre A mi abuelo Al punto que Una vuelta Mi abuelo Lo sacó corriendo Con un palo Y Para que nos dejara En paz Le terminé dando Mi cartucho De Super Metroid En aquel entonces Me dolió muchísimo Deshacerme de ese juego Para después Enterarme Que a las dos semanas Se lo terminó quedando Toadman Pero bueno La cosa es que Yo no encontraba Este cartucho Por ningún lado Quería conseguirlo Lo alquilaba En un videoclub Cercano que había Y quería tener Mi cartucho propio Un día Frustrado En la feria Vuelvo al puesto De este sujeto Que les había dicho De Papo Y encuentro un cartucho De Wario Woods Y le digo Vamos a ver De que trata Tenía nada más Que 100 pesos Yo conmigo Que eran como Unos 3 dólares Y era lo que Estaban pidiendo Por ese juego Le pido a la señora Que me lo pruebe En ese momento No estaba Papo Sino que estaba su esposa Que la esposa Prácticamente tenía Conocimiento nulo Sobre videojuegos Y en eso Noto que cuando Prueba el cartucho Fíjense que eran Esos puestos de feria Que tenían un televisor Antiguo Que te probaban Los cartuchos En el momento Algo clásico En aquella época Y noto que El intro del juego Era el intro Del Super Metroid Yo dije Este no es El Wario Woods Entonces cuando Se lo terminé comprando A la mujer La mujer ni sabía Lo que me terminó Vendiendo Además No sé si se llega A notar aquí Que yo se lo Borré Pero todavía Quedan unas marcas Ahí de Marcador Que dice Super Metroid Quiere decir que Este era un juego Que se ve que O le habían cambiado La carcasa O O le pusieron La plaqueta Dentro del cartucho Del Wario Woods Ni idea que fue Lo que pasó La cosa que le termina Siendo una etiqueta Restaurada Que dentro de todo Quedó Bastante bien En muy buen estado Y este terminó Siendo mi propio cartucho Mi propia copia Del Super Metroid Esta vez Sin comprarla Con gente de por medio Y este es un cartucho Que está un poco Maltratado Pero Sigue siendo funcional Graba todavía Así que Es uno de mis De mis juegos Más queridos Y de mis favoritos De la época De la Super Nintendo Ahora Nos trasladamos A la época De la Game Boy Advance Y les paso a compartir Los juegos Que serían El Metroid Fusion El Metroid Zero Mission Y El Classic NES Series Del Metroid 1 original Conseguí La trilogía De los juegos Que serían Para la Game Boy Advance Ahora En cuanto al Metroid Fusion En la época Que yo jugué Por primera vez El Super Metroid En aquel cartucho Comprado a medias Fue cuando empezaron A transmitir En el cable En Cartoon Network Las propagandas Del Metroid Fusion Al punto de que Esa fue una De las razones Principales Por las que yo Quería conseguir Un Una Game Boy Advance De hecho Super Metroid Metroid Fusion Era el juego Que más me inspiraba O con el que yo Más hype tenía Por jugarlo Obviamente En aquel entonces Tener una Game Boy Advance Aquí en Uruguay Era algo Bastante difícil Y Cuando Mi amigo Protoman Me Me mostró Lo que eran Las maravillas De la emulación Era uno de los juegos Que yo más quería jugar Pero lamentablemente Para la época En la que yo había Conseguido el emulador Las limitantes De mi computadora Hacían que justo El Metroid Fusion Se viera lento Y en aquel entonces Ya se me había pasado Un poco el hype Por este juego Y estaba más interesado En otros juegos Como Pokémon Como Lo que era Golden Sun Lo que era Ya estaba metido Más en el campo De los RPGs Como Final Fantasy Los Medabots Como lo mencioné antes Que así que El Metroid Fusion Había quedado Medio relegado Durante un tiempo Incluso Ni siquiera había avanzado Mucho Creo que me había quedado Con el jefe Que era El primer encuentro Contra la araña robot Y después no había avanzado Más Hubo una época Un tiempo En el que yo justo Conocía a un proveedor De juegos Que conseguía Bastantes rarezas También Y me hizo Y me hizo una oferta Que fueron 25 dólares Por los dos juegos Los dos juegos También En perfecto estado Originales Sin ningún inconveniente A lo que yo Justo aproveché Y los compré Sin dudarlo También Están En un estado Impecable Y debo decir Que ambos juegos Son excelentes El Metroid Fusion Digamos que Creo que el año pasado Me lo pude dar vuelta Al 100% Lo completé al 100% Junto con mi amigo Protoman Y después pasé a jugar El Metroid Zero Mission Digamos que De los dos El Metroid Fusion Se me hizo una aventura Un poco más agradable Ya que El Zero Mission Es un remake Hermoso Es un remake Perfecto De lo que es El primer juego Pero Lo sufrí bastante Ya que Al ser yo Una persona muy Complesionista Que a mi me gusta Tener todo al 100% En el juego Quienes no lo sepan Cuando llegas al 100% De los ítems El jefe final El jefe final Opcional Del juego Se vuelve prácticamente Imposible de pasar Me costó prácticamente Como unos Mínimo 20 intentos En lograr vencerlo Y la verdad que fue Una verdadera tortura Por eso que De repente En cuanto A buenos recuerdos Creo que me quedo más Con el Metroid Fusion Pese a que Lo que fue la campaña La historia Del Metroid Zero Mission Me gustó mucho más El Metroid Fusion Estaba muy bueno Pero también No me gusta mucho Ese concepto De tener que estar Siguiendo misiones Más bien En lugar de explorar Libremente Aunque después Llega un momento En el que Puedes hacer lo que quieras En cuanto a historia El Metroid Fusion Es algo impecable En cuanto al Metroid Al Classic NES Series Yo lo conseguí Hace bastante poco De hecho Creo que en el próximo Ropero mágico Que muestre Voy a mostrar Muchas adquisiciones De Metroid Que conseguí Más que nada Justamente Para lo que sería Completar la colección Y tuve la suerte De que El Classic NES Series De Metroid Pude comprarlo Con la caja Que verán La caja Está en impecable estado Y pagué Unos 20 dólares Por ambos Lamentablemente No me vino Con el manual Sino que es Solo la caja Y el cartucho Pero aún así Considero que fue Una buena compra Para lo que es La saga de Metroid En la Game Boy Advance Ahora Moviéndonos A lo que sería La Gamecube Voy a mostrarles Que acá tengo Los Metroid Prime Los dos primeros Metroid Prime El Metroid Prime 1 Y el Metroid Prime 2 Echo Como yo ya lo he dicho Varias veces La saga Prime No es de mis favoritas Más que nada Porque yo tengo Como una especie De rechazo natural A los juegos shooter Principalmente Aquellos que se juegan Nada más que De manera individual Juegos como por ejemplo Paladins o Overwatch Me han agradado Un poco más Más que nada Por la experiencia Online y multijugador Pero en cuanto a Metroid Digamos que El Metroid Prime Lo conseguí bastante barato Me salió creo Unos 15 dólares Lamentablemente No me trajo el manual Sino que Irónicamente Me trajo un manual Del Prime 2 Tengo dos Manuales del Prime 2 Como podrán ver Pero bueno Al menos No me vino vacío Y después El Prime 2 Echos Que a diferencia Del Metroid Prime 1 Yo si tengo Mejores recuerdos Del Prime 2 Echos Más que nada Porque En la época Que la Gamecube Estaba más o menos En su auge Mi amigo Toadman Consiguió Una Gamecube Algo sumamente Raro Para la época Y había Conseguido un montón De juegos Y entre ellos El Metroid Prime 2 Echos Y recuerdo Justamente Que hemos pasado Tardes enteras Jugándolo En su casa Por lo que Tengo un recuerdo Más grato De lo que es El Metroid Prime 2 Que el Metroid Prime 1 De hecho El Metroid Prime 1 Lo terminé comprando Porque lo encontré Barato en Mercado Libre Pero nada más Lo jugué un poco Pero no son De mis juegos Predilectos El Metroid Prime 2 Si avance un poco más Porque le tenía Yo un mayor cariño De hecho Recuerdo que Al sujeto Que se lo compré Se lo compré Más que nada Porque se estaba Deshaciendo de su colección Porque su mujer Quedó embarazada Entonces Yo aproveché Y creo que Le compré Un montón de juegos Y creo que Los que más recuerdo Eran que le compré Los Adventures of Lolo De NES El Legend of the Mystical Ninja De Super Nintendo El Zelda Force World Adventure De Gamecube Y el Metroid Prime 2 Echos Creo que Los dos de Gamecube Los compré En el mismo día El Force World Adventures Y este Los compré En el mismo día Aparte Vivía en una zona Muy alejada Y lo que serían Los barrios Más Lo que sería La zona De Buceo Que son Los barrios Un poco más Este Caros De Uruguay De Montevideo Más bien Ahora Trasladándonos Al campo De la Nintendo DS Mi primer juego De Metroid Más que un juego Más que un juego Digamos que justamente Fue la demo Del juego Lo que sería El Metroid Prime Hunters The First Hunt Que Este cartucho Venía mucho Con Una edición particular De Nintendo DS Del primer modelo De la Nintendo DS Y que justo Un amigo mío Se la había comprado Cuando Se le rompió Su DS Él directamente Se mudó A lo que era La 3DS Pero este cartucho Como que nunca Le agradó mucho Y me lo terminó Regalando Así como diciendo Duzman ¿Quieres el juego? Sí, dale A lo que yo después Con el tiempo Le terminé haciendo Una caja Customizada Afortunadamente En internet Hay Covers De Nintendo DS Que Déjenme decirle Una cosa A la hora De restaurar Juegos Creo que Una de las cosas Más difíciles Para mí Ha sido El lograr Conseguir Covers Completos De la DS Yo he conseguido Muchos juegos Así en cartucho Suelto Pero a la hora De buscar El cover Para imprimirlo Siempre he tenido Problemas Más que nada Por esto Los lomos Las capturas De los lomos De los juegos Han sido Un verdadero Cáncer De encontrar Muchas veces Termino Fotoshopeando Una captura De un artículo En venta En Ebay O algo Porque no hay Capturas De los lomos Si ustedes saben De una página Que pueda conseguir Scans Completos Incluyendo el lomo Y el reverso De juegos de DS Por favor Déjenmelo en los comentarios Que me sería De muchísima ayuda Hasta ahora La única Que he venido Utilizando Lo que más me ha servido Ha sido Gamefax Que justamente Tiene scans De muchos lomos De los juegos Pero principalmente He tenido bastantes Dificultades Como este juego Lamentablemente No tengo el manual Sino que cuando compré La caja Me trajo un manual De un juego Que no traía Que creo El Rayman Raging Rabbids Pero Se lo dejé acá Más que nada Para hacer un poco Más de peso muerto En la caja Después Uno de los juegos Que si disfruté Mucho En la época De la R4 Siguiendo con la emulación Era el Metroid Prime Pinball Yo soy muy fanático De los juegos De pinball Y un pinball De Metroid Se me hizo Bastante simpático Por lo que Al tiempo Decidí comprarme Mi propia versión Mi propia versión Del Metroid Prime Pinball Este trae Su manualcito Completo A color Y una cosa Curiosa Que trae Este tipo De juego Como dice acá Rumble Pack Included Que justamente Además del juego Como pueden ver acá Traía Un cartucho Estilo Game Boy Advance El cual Agrega la función De vibración Para los juegos De DS Algún detalle Bastante interesante Y justamente Las ediciones Completas Del juego Con caja Completo Con manual Y con el rumbo Son un poquito Más escasas Por lo que Me puse bastante contento Cuando pude conseguir Justamente Una edición Completa Y después Por último En la DS Una de las adquisiciones Más recientes Que también Creo que la voy a incluir En un ropero mágico Que creo que Hace bastante poco Fue el Metroid Prime Hunters Un juego Que no es De los mejores Pero te diría Que me termina Acostumbrando más Al control Gracias a la DS Y otra cosa A la hora De buscar Este juego En Ebay Resulta Bastante difícil Encontrar Una edición A buen precio Más que nada Porque se confunde Mucho justamente Con lo que es La demo Si se fijan En páginas Como Ebay Abundan Las demos Estas Pero después A la hora De buscar El juego Completo Es un poquito Más escaso Me encanta El efecto De brillo Que tiene la carátula No solamente Este Sino también El Metroid Prime 2 Me encanta Ese efecto Que tiene Así que Estos serían Los Metroids Por el lado De la DS Y ahora Como un pequeño agregado Ya que estos Técnicamente No son elementos De mi colección Tengo acá El Metroid ADRM Y el Metroid Prime 3 Corruption Que los dos Son juegos Que yo le regalé A Splash Porque yo no tengo Wii Sino que quien tiene Wii Es Splash Y En el caso Del ADRM Este es un juego Que lo encontré Justamente en una tienda De videojuegos Aquí en Uruguay Una tienda de videojuegos Retro Que hasta el día De hoy Sigue en el centro De la ciudad Un local Llamado Retro Games Que justamente Quien los vendía Es un Querido amigo Luis Que Siempre traía 2x3 Alguna rareza Y tuve la oportunidad Justo de comprarle El Metroid ADRM Completo Pagué Unos 30 dólares Por este juego Y yo estaba Con mucho hype Por jugarlo De hecho Este es un juego Que me llevó Una muy buena impresión Del mismo A diferencia de La crítica popular Yo de hecho He defendido este juego He hecho un Modo de defensa De este juego Ya que No lo considero Un desastre de juego Como mucha gente lo dice Y en cuanto a trama Muchos de los plot De los plot holes Que dicen Que este juego tiene Son perfectamente Explicables La gente tiende a ahogarse Mucho en un vaso de agua A la hora de Criticar algo Que no les gusta O sienten que Su infancia O el juego O la El personaje que idolatran Este Se ve manchado Por un mal juego Yo no lo considero No lo considero Un mal juego Para nada En cuanto a historia O en cuanto a mecánicas Es un juego bastante Infravalorado En mi opinión Y después Por otro lado El Metroid Prime 3 Corruption Que en este caso Fue algo bastante gracioso Ya que lo encontré Tirado En un puesto De feria De esas gentes Que venden cosas En el piso En las ferias O en los tianguis Como se les llama En otros países Que el sujeto Pensaba que eran Juegos copia Como los juegos De Playstation 2 Que venden Copiados por todos lados Obviamente al verlo Me di cuenta Que era original Igual lo revisé Y estaba completo Con la caja Con el manual Y terminé pagando Por él Unos 50 centavos 15 pesos uruguayos Junto con otros Dos juegos Que era un Lego Batman Y un Call of Duty Que terminé pagando Por los tres Un dólar y medio Pero Un verdadero regalo Y se los terminé Dando a Splash Los tres juegos Porque Yo no colecciono Wii Pero Si veo Un juego de Wii Que le falta a Splash Lo termino comprando Y se los regalo Técnicamente Que el único Que faltaría Tipo de la colección Sería el Metroid Prime Trilogy Que En IBEI Está un poquito carito Está como unos 75 dólares Pero Quizá más adelante Lo termine consiguiendo Más que nada Por el sentido de Completar una colección De una franquicia Antes de proseguir Con la siguiente consola Voy a mostrar Un pequeño agregado extra El cual fue Un elemento Que apareció De casualidad Que justo me lo encontré En una subasta A punto de terminar En IBEI Y lo terminé Pagando sumamente barato Y se trata De una Figura De un Metroid Como se podrán ver Es de un tamaño Bastante considerable Fíjense el tamaño Que tiene con respecto A mi mano También es Todo blandito Arriba Se me hace bastante simpático Y esta figura Corresponde a la serie De las figuras De World of Nintendo Que es una serie De figuras Bastante baratas Bastante accesibles Que salieron Para comerciarse En tiendas de juguetes Hay figuras De toda clase Como pueden ver Acá figuras de Luigi Hay una figura De Samus Hay otra de Samus Con el Gravity Suit También Este Y me interesó bastante Porque terminé pagando En esta subasta Creo 10 dólares Por la figura Sellada en esta caja La caja está un poco maltratada Pero Nunca la habían abierto De hecho Cuando saqué el Metroid Estaba Atado con alambres En la parte de abajo Muy bonito Me encantan los detalles Que tiene Me gusta que Los colmillos Son completamente Articulados Se pueden mover Y se pueden girar Hacia cualquier lado Y prácticamente Se puede prender Si lo enganchas bien Un elemento Bastante bonito Que me agradó mucho Y lo conseguí A un muy buen precio Junto con Su caja Y la verdad Recomiendo mucho Lo que son las figuras De la serie The World of Nintendo Porque Además de tener Una muy buena calidad Que no llega A la calidad De figuras Como por ejemplo Una Figma O una Una SH Figuarts Pero Son figuras Que se comerciaron Mucho Y ahora Y ahora Pasamos a La última consola En la que han salido Juegos de Metroid La Nintendo 3DS Y comenzamos con El Metroid Prime Federation Force Me compré una edición Canadiense Que Si tengo algo que decir De este juego Es que No es un mal juego Per se Es un juego Que salió Con un muy mal timing En la época Donde no salieron Juegos de Metroid Por un largo tiempo Lo primero que sepamos Es un juego Tirando a spin-off Enfocado más En el multijugador No es un mal juego Pero No es lo que La gente esperaba Cartucho Debo decir Que tiene un multijugador Muy entretenido Es bastante Bueno en mecánicas Bastante fiel En controles Y Este A mi no me molesta El tema de gráficos Del hecho de que Los personajes sean Chibis Cabezones Pero es algo Que a la gente Molestó Y mucho Es un juego Que salió En una muy mala época Que de hecho Si hubiese salido Después De este otro juego Del Metroid Samus Return Hubiese sido Mucho mejor aceptado Ya que la gente Lo hubiese considerado Como un agregado extra A lo que sería Una aventura De Metroid Completa Por así decirlo El remake Del Metroid 2 Y Esta edición Me compré justamente La edición Especial Que trae Además del juego Obviamente Trae el disco De música Y un elemento Que me gustó Es que A excepción De muchos otros Muchas otras ediciones Que traen la música Este disco Si vale la pena Porque trae Un montón De temas De varios juegos De Metroid Esto se me hizo Un elemento Muy agradable Y después Otro elemento También Bastante simpático Es que La carátula El cover Del juego Es reversible Y por dentro Trae El diseño De Metroid 2 De Return of Samus Y además Para ir completando Otro elemento Que me conseguí Han sido justamente Los Amiibos De Metroid De Metroid De Samus Return No tengo Los Amiibos De Smash Porque Con los Amiibos De Smash Yo directamente Decidí coleccionar Decidí comprarme Aquellos de los personajes Que uso Y como Samus No es un personaje Que uso Ni siquiera Zero Sud Samus No me los he comprado Son muy lindos Pero Tengo que Tratar de medirme A la hora de comprar Los Amiibos De hecho Un elemento Que siempre han sido comentados Es que el Metroid Es blandito Pero me encanta El detalle Que tienen Estos Amiibos El detalle En la pintura El detalle En el diseño Son excelentes Aquí tengo la caja Que ya la abrí Los compré En el paquete doble Los abrí Por debajo Para tratar De preservar La caja Lo mejor posible Y hubieron quejas De la gente Que Decían que Estos Amiibos Son obligatorios De conseguir Porque desbloquean Contenido Muy útil Pero Si yo me pongo A pensar O me pongo A considerar El hecho De tener que estar Pagando Por un DLC Por un contenido Digital Cuando de repente Puedo terminar Pagando Por tener una figura Que a su vez Me desbloquea Contenido Sigo sin entender Porque la gente No ve la lógica En eso Si te gusta Samus Si te gusta Metroid Querrás tener Una figura De estas Y que a su vez Te desbloquea Contenido Es algo Bastante agradable Una cosa Que lamento Mucho En cuanto a La edición Especial Es que la edición Especial Americana Es muy Pobre En comparación A lo que es La edición Especial Europea La cual te traía Te traía un Llavero De una Morphin Ball Te traía Un pin Conmemorativo Con el logo Del Screw Attack Creo que te traía Un artbook También Y encima Un código Descargable Para el Metroid 2 De Game Boy Es una lástima Que hayan Ediciones Diferentes Según la región Porque Los que tenemos La consola Americana Nos terminamos Embromando Nos tenemos Que conformar Con una edición Muy inferior A lo que se Se ofreció En Europa Incluso una cosa Que lamenté Es que en GameStop También ofrecían Un llavero De Samus En 8 bits Que obviamente Como yo vivo En Uruguay Terminé comprándolo En Ebay Y lamentablemente No pude conseguir Una versión Que traiga el llaverito Pero bueno Este Esto sería justamente La colección Completa Con los juegos Que tengo Hasta ahora De Metroid Y bueno Por aquí Iríamos terminando El video Les voy mostrando Un primer plano De todos los artículos De la franquicia De Metroid Que poseo Recuerden que Si les gustan Este tipo de videos No se olviden De darme like De hacer clic En la campanita Para que les avisen Justamente Y les notifiquen De estos videos Últimamente Últimamente Estamos teniendo Problemas Porque no están Apareciendo Publicados Nuestros videos Youtube Se está comportando Bastante mal Con la gente Que es poco Conocida O no tiene Tantos suscriptores Como para que Sean relevantes Para Youtube Una verdadera Lástima En mi opinión Y comentenme Que otro tipo De colecciones Les gustaría ver Además justamente De las adquisiciones Dentro de poco Voy a ver si subo Un video Con las adquisiciones Que he tenido Durante los meses De septiembre Y octubre Ahí se juntan Dos lotes De cosas Que me traje De Estados Unidos Así que Esto sería todo Por acá Yo soy Duzman Y les digo Que recuerden Que no se necesita Tener Una extensa Colección De juegos Sobre una franquicia O no se necesita Tener tantos títulos En una franquicia Para que esta Sea memorable Sino que Quizá nada más Que con un puñado O con una simple Trilogía Sea más que suficiente Que no serians Que no se Ukrainas Que no se inside No se願 signature Cuán Que no se bankruptcy